Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. SEO comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible, a través de su macroproyecto La Educación Nos Hace Grandes, entregó kits escolares para niñas y niños de las veredas del Agrado y la Costeñita del municipio del Tambo. Y tenemos como invitada especial a la docente Carolina Palma. Carolina, bienvenida a Micronoticero Con Más Energía, cuéntanos cómo fue esta experiencia con SEO. Para agradecerle a la Compañía Energética de Occidente por la capacitación que realizó en la vereda del Agrado, especialmente con los niños, quien los motivó a cuidar el medio ambiente, a realizar nuevas prácticas para poder cuidar y proteger el medio ambiente, desde el hogar. También les enseñó cómo ahorrar energía, cómo utilizar ciertos electrodomésticos que a veces no sabemos cómo utilizarlos y que así pueden estar consumiendo energía. Entonces, también eso fue un gran aporte para la comunidad que estuvo. Gracias por los kits que la compañía les dio a los estudiantes y gracias por ese apoyo que da la compañía y que logra extenderse hasta rincones remotos del departamento del Cauca, como es el Tambo Vería de la Agrada. SEO beneficia a los clientes que oportunamente pagan su factura y actualizan sus datos, ya que al hacerlo concursan por diferentes y extraordinarios premios que la compañía tiene para ellos. En esta ocasión, el turno de la victoria fue para el señor Luis Ángel Quinallaz y su familia, quien nos contará un poco más sobre su experiencia a ser el feliz ganador de esta iniciativa. En la casa mía me apareció el recibo de energía, luego me apareció el otro papelito, el quesito allí. Y entonces yo vine a comer, lo que pasaba que el número de la célula no estaba bien exacto. Yo andaba por allí con un nieto y cuando me llamaron, que yo era el ganador de un moto, pues como ya todos no me creían que sí era ganador. Y bueno, pues vamos a ver a ver qué. Por el momento yo, de mi parte, muy bien agradecido. Se le agradece a todo el personal aquí de la compañía Estética de Occidente. Muy feliz por mi abuelo porque nunca habíamos ganado nada, como él dice, nosotros no le creíamos. Pues es raro, difícil que uno a veces no le pone cuidado a esas cosas y vea, pues ganó. Para que él es una persona muy cumplida y muy juiciosa con sus cosas, él vio que es el número de cédula, estaba mal escrito y se vino él calladito solito, actualizó y ganó. Pues muy felices, nos encontramos muy felices, pues mi padre es el primer premio grande que se gana. Pues hoy agradecerles aquí a la compañía energética, a todos, todo el personal de aquí por hacer posible estos premios. Más noticias con más energía. Se o en el acompañamiento de las buenas prácticas de sus clientes, premia en esta ocasión a la señorita Ana Lucy Mamián y su familia, quienes han sido los felices ganadores de un Smart TV de 40 pulgadas, ya que los usuarios que tengan sus datos actualizados y paguen la factura a tiempo, podrán participar por diferentes premios para su beneficio. Ana Lucy, ¿cómo recibiste la noticia? No, pues la recibió mi esposo y empecé, no, la recibí súper, pues en primera instancia preocupada porque pues nunca me había ganado nada. Le hicieron la llamada dándole a conocer que se había ganado el televisor y que lo llamaban para hacer la entrega de ese televisor y eso lo hicieron hace una semana. Lo llamaron nuevamente para darle a conocer que se iba a hacer entrega del televisor y aquí estamos, a recibir nuestro premio. Le voy a agradecerle mucho a la empresa por estos premios e invitar a nuestra ciudadanía a que actualice sus datos en la página web de la empresa SEO y que se pongan al día en sus facturas, que eso paga y muy bien. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.coesp.com.co www.coesp.com.co Termina con más energía. Con más energía. El espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO. Buena energía. SEO. Buena energía. Gracias.